Señor presidente, hemos votado que sí porque hemos aprobado la mejor ley de transparencia de toda España. Y como hemos votado la mejor ley de transparencia de toda España, incluida la ley de transparencia andaluza hecha por comunistas y socialistas, hemos votado que sí aquí esta mañana para darle un cauce a los murcianos para que conozcan cómo funciona el Gobierno, cómo recauda el dinero, cómo lo gasta, por qué lo gasta, cuándo lo gasta, y darle un cauce de participación a la ciudadanía en la actividad política. No hemos apoyado o no he dado razones expresamente sobre el no apoyo a los argumentos de la oposición, porque yo no he necesitado darlas, se las ha dado Susana Díaz y Diego Valdera. Las razones por las cuales no se apoyan las peticiones de la oposición se las ha dado Susana Díaz y Diego Valdera. Y en cuanto al tema de los imputados, he votado que sí a esta ley porque en esta ley no se va a regular el tema del buen Gobierno. Pero es que, además, no hay legitimidad en esta Cámara para solicitar la dimisión de los imputados por parte de un partido que ha firmado un código ético que dice que los altos cargos dejarán su puesto cuando se abra juicio oral, no cuando sean imputados. Y no tienen ninguna legitimidad de venir aquí a pedir para otros lo que no piden para ellos. Gracias. 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 Gracias.